Reconozco a la licenciada Ángela Rivera y al arquitecto Sergio Alejandro Vázquez, quienes el día de hoy han sido galardonados por sus méritos, por el desempeño que han desarrollado en la Administración Pública Estatal. Como lo dije, con dedicación, con responsabilidad, con compromiso con su trabajo y con la sociedad quintanarroense, hoy son un ejemplo que seguramente será replicado por muchos funcionarios públicos que forman parte de este gran equipo de trabajo. Todo lo realizado no sería sin el invaluable apoyo que me han brindado las y los servidores públicos, que son la columna vertebral de nuestra Administración Pública Estatal. Agradezco encarecidamente el trabajo que a lo largo de su vida laboral han desarrollado los postulantes a este premio, que hoy nos reúne, que es el reflejo del compromiso y de entrega, así como del cariño y del amor para Quintana Roo.